Cancún, Quintana Roo. Cuatro hombres armados irrumpieron en un hospital en la ciudad turística de Cancún y mataron a tiros a un presunto operador del narco y a una mujer que lo acompañaba, informaron autoridades mexicanas el lunes. Foto, arroba noticaribela prensa local identificó al sospechoso como Alfonso Contreras Espinoza. La policía del estado de Quintana Roo identificó a la víctima solo por sus iniciales que coincidieron con el nombre publicado en medios mexicanos. Contreras Espinoza supuestamente estaba a cargo de las operaciones en Cancún del cártel del Golfo. El violento cártel de Jalisco se ha adentrado en esta zona, arroba Jorge Castro. Digg la víctima estaba detenida en una prisión local acusado de posesión de armas y se le permitió salir bajo custodia para recibir tratamiento en un hospital por problemas en las piernas. La policía estatal dijo el lunes que el ataque era un posible arreglo de cuentas entre bandas de narcotraficantes. La víctima estaba en una prisión local detenido por cargos de armas pero fue trasladado a un hospital para ser atendido por problemas en una pierna. La policía estatal dijo que el ataque fue un posible ajuste de cuentas de integrantes de la delincuencia organizada al estar relacionado con un grupo delictivo. Esta nota incluye información de AP en esta nota. Quintana Roo Cancún doble homicidio asesinatos.